¿Qué tal? Nos encontramos con el arquitecto José Vázquez Solís, urbanista impulsor de proyectos importantes aquí en la ciudad de Reynosa, como el cenamiento a la laguna La Escondida y proyectos también como el Dren de las Mujeres, un activista importante aquí en la ciudad para platicar acerca de las instalaciones de petróleos mexicanos que se encuentran ahí sobre el Boulevard Morelos. ¿Qué tal, arquitecto? Y muchas gracias por recibirnos. Al contrario, este es su casa, muy agradecidos por venir. Yo creo que trabajar con periódicos con la calidad de información que se da a la ciudadanía, pues para mí es un honor que ustedes aquí estén presentes y bienvenidos a su casa. Y sobre el tema que estamos mencionando, bueno, pues en estos momentos me toca presidir el Comité Ciudadano de Seguridad Pública. En ese sentido, nuestro comité es una instancia de coordinación de las opiniones ideales y de lo que quieren los ciudadanos como los tres órdenes de gobierno. Y en ese sentido, pues a nosotros tenemos mucho interés en que esos espacios públicos, que en un momento dado pueden pasar a incorporarse al municipio, pues puedan hacer verdaderamente un impulso, que pudiera servir una reforma urbana que impulse la sustentabilidad, que impulse la seguridad, que impulse el bienestar de los ciudadanos. Sabemos bien de la importancia que en la historia ha tenido la instalación de petróleos mexicanos en esta zona, que realmente definió un rumbo económico y de desarrollo en la entidad. Estaban ubicados o están ubicados ahora en un área que es prácticamente el corazón de la ciudad. Y bueno, pues hace aproximadamente en el 2005, cuando veíamos la necesidad de hacer alguna actividad, alguna acción en favor de la laguna a la escondida, para tener ese espacio que ahora vemos y que es un orgullo para nosotros tenerlo, pues tenemos algo que hacer nosotros como arquitectos. Y es una obligación ética y moral profesional de hacer algo por ese tipo de espacios. Y bueno, pues nos dimos a la tarea de hacer algún diseño, algunas estrategias. Y recuerdo que en aquel entonces, saliendo del Colegio de Arquitectos, los domingos, en estas fechas aproximadamente organizamos tres carreras atléticas. En lo particular, sé lo que es correr una carrera de fondo, soy corredor profesional. Me gusta este tipo de actividades porque, pues en un momento dado, fortalece el cuerpo y el espíritu y nos enseña a trabajar a fondo, ¿verdad? Y no cansarnos. Sabemos dosificar el ritmo y la velocidad que debemos tener en todas las actividades. Y eso traducido en la actividad profesional, pues nos ha enseñado que los proyectos estratégicos y que realmente impactan en la vida social y económica y de bienestar en la sociedad, son proyectos que se desarrollan no a corto plazo. Entonces, pues vemos, ¿verdad?, que hace unos días el señor gobernador hizo una solicitud al director general de Petróleo Mexicanos, Lozoya, el doctor Lozoya. Y lo que nos queda la duda es que se habla en principio, en forma muy particular, yo no he hecho un levantamiento topográfico para determinar la superficie exacta de las instalaciones actuales que ahorita tiene Petróleo Mexicanos, en la parte del Boulevard Morelos. Pero así en Google, así que haciendo un cálculo superficial, sin irnos al detalle, pues me arroja más de 30 hectáreas, ¿verdad? Bueno, creo que no sabemos ahorita con exactitud qué superficie, qué medidas y colindancias vaya a ser el área que vaya a entregar en donación, o qué figura jurídica, ¿verdad?, pudiera en un momento dado Petróleo Mexicanos entregarle al Estado y luego al Estado al municipio. En base ya a una superficie, sus medidas y colindancias, pues podemos tener ya un... una, vamos a decir, un camino, ¿verdad?, una metodología, pudiéramos aplicar la metodología adecuada para hacer un análisis de cuál sería la vocación exacta que tiene este terreno. Y en ese sentido, pues teniendo las medidas y colindancias, podemos saber qué infraestructura tiene el terreno, qué tipo de construcciones tiene el terreno, qué tipo de vegetación puede tener el terreno. Si esas construcciones, en ese diagnóstico que pudiéramos tener, esa evaluación de las construcciones existentes en el área que en un momento dado Petróleo Mexicanos le entrega al Estado y luego al municipio, pues nosotros conocer a detalle el tipo de construcción que pudiera tener esa área que vayan a donar, el tipo de infraestructura, el tipo de vegetación. Y entonces sí, decir, mire, el terreno, de acuerdo a sus características, ¿verdad?, consideramos que si hacemos un análisis del equipamiento urbano existente en la ciudad, lo que hace falta para la ciudad sería este equipamiento. Bueno, bueno, ¿qué es un equipamiento urbano? Pues el equipamiento urbano es simple y sencillamente esas áreas públicas, como lo son escuelas, como lo son los mercados, como son los parques, como son todos aquellos servicios públicos en donde el hombre complementa su actividad fuera de su casa y que le permite la cohesión y el desarrollo dentro de ellos. La finalidad, bueno, es esa, ¿no?, que la ciudad pueda tener un espacio, digamos, de recreación o cualquier cosa que se necesite, ¿no? Sí, no, definitivamente yo creo que en este momento debe haber una responsabilidad compartida. En este caso, creo que aquí en Reynosa hay talento profesional, hay talento profesional como para hacer un análisis profesional y un diagnóstico profesional del área que el municipio puede recibir. Entonces, yo creo que en este tipo de actividades, si analizamos los resultados que lo han hecho en otros lugares y que creo que aquí se pudiera repetir, eso permitiría una real participación ciudadana profesionalizada en esa materia. Vamos a decir, ya Petróleo Mexicano desincorpora de su patrimonio el área que es ahorita de su propiedad, se le entrega al Estado, el Estado al municipio, se cumplen ya las formas jurídicas, ¿verdad?, y las condiciones en las que se puede hacer un trabajo determinado en esa área. Pues muy bien, yo creo que, por ejemplo, si ya se tiene esa área y si hay ciudadanos que queremos a la ciudad y que estamos especializados, yo creo que pudiéramos hacer un proyecto profesional de acuerdo a las necesidades de nuestra ciudad. Es decir, construir antes de ciudades, crear conciencia ciudadana y proyectos ciudadanizados. Nosotros conocemos a fondo la ciudad y pudiéramos determinar qué tipo de espacio o qué tipo de áreas son necesarias para la ciudad que en un momento le garanticen la sustentabilidad a la misma. Entonces, si se pudiera determinar en un programa arquitectónico o urbanístico qué espacio necesita la ciudad y luego ver la vocación que tiene el terreno y lanzar una convocatoria con bases internacionales, le garantizo que pudiéramos tener unos proyectos de primer orden y de primer nivel que vayan acrecentando ese acervo cultural y sean obras y proyectos que a nosotros nos garanticen sentirnos identificados con lo que estamos haciendo. ¿Cuáles partes de la sociedad organizada y en lo individual usted considera que pueden participar en ese tipo de proyectos? Bueno, pues está la sociedad de urbanistas, está el colegio de arquitectos. Yo creo que hay ciudadanos que incluso no están dentro del colegio de arquitectos o en la sociedad de urbanistas, pero que cumplen con ese perfil. Yo tuve la oportunidad en un momento dado de estar como jurado en una invitación para la construcción, para el diseño y construcción de un colegio de arquitectos sede. Y bueno, quienes organizaron las bases y lanzaron la convocatoria pensaron que iba a haber poca participación. Participaron arquitectos y personas con cualidades, te dan las bases y no dicen que nada más para arquitectos y personas. El jurado calificador lo que observa es realmente que han hecho un análisis a fondo de las bases, bien ni conoce el terreno y hacen propuestas que nos quedamos sorprendidos de la creatividad y de la capacidad de personas que nunca nos imaginábamos que pudieran presentar ese tipo de proyectos. Entonces, sería un ejercicio muy interesante, un ejercicio democrático, un ejercicio en donde participaríamos sociedad y gobierno y pudiéramos crear realmente o impulsar la sociedad del conocimiento. Entonces, ahí se manifestarían esas ideas creativas y pudiéramos participar en proyectos realmente que puedan detonar el desarrollo sustentable de nuestra ciudad. Claro que sí. Y bueno, en ese sentido pueden participar, digámoslo de esta manera, universidades y en sí cualquier sector de la población, ¿no? Sí, de hecho en las universidades hay escuelas de arquitectura, la UAD tiene una escuela de arquitectura. Yo me quedo sorprendido que incluso hasta en el Cebetis, el que está atrás de Soriana Morelos, yo he tenido aquí personas que han estudiado, que es en nivel preparatoria prácticamente, hay una carrera técnica y los muchachos participan con proyectos, o sea, sus maestros les piden que hagan su servicio social en las oficinas y luego se les han convocado para que hagan proyectos de concurso y quedamos sorprendidos de que los jóvenes tienen ideas muy claras de lo que debe ser la arquitectura, de lo que debe ser un espacio arquitectónico, cómo manejan los volúmenes, cómo manejan ese espacio, con resultados excelentes. Yo creo que invitando a que participen con bases muy claras, muy definidas, muy exactas, se puede aprovechar esas convocatorias internacionales para sentar las bases y invitar para que participen con propuestas concretas de lo que pudiera hacerse en lo que sería en el área que va a donar Petróleos Mexicanos al Estado y al municipio. Bien, perfecto. Usted ya ha tenido la experiencia en proyectos como Sanimiento de la Laguna, La Escondida, el proyecto para el terreno del área del boulevard Luis Echeverría, el llamado a Dren de las Mujeres, el proyecto también de la central de Abastos, en fin, hay una serie de proyectos en los que usted ya ha podido participar. A su opinión, ¿qué es lo que considera que le haga falta a la ciudad en este sentido? Bueno, pues yo creo que ya una ciudad considerada fronteriza, o sea, es una ciudad fronteriza, una ciudad que tiene ya la laguna, la escondida, una ciudad que tiene una población aproximada entre 700 y un millón de habitantes, pues debe ser una ciudad que debemos nosotros tener ya muy claro y muy preciso qué es lo que tenemos en equipamiento urbano. Debemos tener un diagnóstico exacto de lo que cuenta nuestra ciudad. Si nosotros vamos a regresarnos un poco, ¿verdad? Hace un par de días hubo las inscripciones escolares y hubo ahí ciertas discrepancias entre los padres de familia que querían inscribir a sus hijos en las primarias, creo que hasta en las secundarias, y hubo algunas molestias de parte de los padres de familia pensando que se iban a quedar fuera sus hijos de inscribirse. ¿Qué es lo que sucede? Si no hay una planeación correcta del equipamiento urbano, hay ocasiones en que se instala una escuela donde no se necesita. Entonces, hay una población determinada en un sector, en un barrio, en una colonia, y si no se analiza el número de habitantes, ¿verdad? Y las necesidades que requieren la ciudad, entonces se instalan equipamientos urbanos en áreas que no se requieren. Perfecto, Valcate, ya para finalizar, ¿algo más que ustedes desee? Yo creo que participando sociedad y gobierno y con el trabajo que ustedes hacen, yo creo que impacta en el ánimo de quienes administran nuestras ciudades y podemos reintegrar a la población, a la ciudad, esos espacios que ahorita están olvidados. Yo creo que si los podemos rescatar, esos espacios públicos, le van a permitir a los ciudadanos gozar de una mejor calidad de vida. Yo creo que el trabajo que ustedes hacen, el trabajo que los ciudadanos podemos hacer, la difusión, ayuda incluso a las autoridades de conocer qué es lo que queremos realmente como modelo de ciudad. Yo creo que sí es importante seguir participando en ese sentido, ¿verdad? y buscar que esos espacios públicos se aprovechen al máximo en beneficio de la sociedad. Muy perfecto, pues muchas gracias por recibir los micrófonos y las cámaras de El Mañana. No, al contrario, suérenme.